No me jodas la puta vida Joder Esto podría ser 6 y 9 por lo desesperante Que es el Wave de mierda El Wave es lo más difícil del nivel, lo demás es muy muy fácil Pero es que el Wave está en el 50 Si mueres en el 50 Ah, asquero, venga por favor Mi chingú, no me jodas Mi chingú No, no, en serio Me empezó a joder mi chingú Ya, listo Yo por suerte no tengo ni un mi chingú Bueno, aunque al final podría considerar ser un mi chingú Pero, no sé No, no, en serio Es que es difícil Realmente es difícil Realmente es difícil Vamos, drop No, en serio No, 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 en serio ¡Vamos! Y casi muero en terrón Casi muero en terrón, ojo ¿Cuántos intentos? Trescientos sesenta y nueve Aquí, nice A ver, antes de ver los intentos Le voy a poner easy demo Le voy a comentar Y yo se Submit Vale, ahí está Pero quiero ver el copiable ¿Dónde está? Aquí está ¿Cuántos intentos llevo? Doscientos veinticinco Más trescientos sesenta y nueve Calculadora, please ¿Puedo despedir el video? Wait, trescientos sesenta y nueve Más, ¿cuánto era? Doscientos veinticinco Dos, dos, cinco Igual, quinientos noventa y cuatro intentos Joder, easy Yo quiero despedir el video Despide el video Ok Dale like Suscríbete Hasta luego